Viva la Universidad Madero answers Madero 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 Timo lo paga Si el público se acaba Timo lo paga Si el público se acaba Timo lo paga Si el público se acaba Timo lo paga ¡Ay, qué bonito! 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 ¿Por qué no te pierdas la mano? ¡Baja! Bueno, debíamos inventarnos otra hoy, pero bueno. Llevamos cuántos años peleando con la educación. Pues sí, ¿cómo van a cambiar las arenas sin nada? Estamos increíbles. No, no, si ni siquiera hay un cambio, hermano. No, 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 no. No hay que seguirse levantando, hermano, en las calles, ¿no? Sí, todos los días. Todos los días, hoy no fui a trabajar por eso, porque si no hay educación no hay futuro, ¿y para qué trabajo entonces? ¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! ¡Una vez más soy estudiante! El día de hoy, 4 de octubre, las universidades de Bogotá, tanto públicas como privadas, nos movilizamos hacia el Ministerio de Educación, exigiendo más presupuesto para las universidades públicas y para exigirle al Ministerio de Educación y al Gobierno Nacional que no se apruebe el programa SERPILO PAGA como una política de Estado. Bogotá, octubre 4, hoy es un hito en la historia nuevamente de los universitarios en este país. Doctora Janet Yija, Ministra de Educación Nacional, señora Ministra, la movilización que hoy se presenta frente a su despacho tiene por objeto solicitar ante ustedes la gestión necesaria para garantizar los recursos que la educación requiere en el Presupuesto General de la Nación 2018 y en particular para las universidades estatales. Acabamos de erradicar en el Ministerio de Educación una carta donde solicitamos fundamentalmente eso, presupuesto para las universidades y transformar la lógica de negocio y mercantilización de la educación, de la nacionalidad de educación como derecho. Una carta acompañada de más de 2.000 firmas recogidas durante el recorrido de la movilización. ¡Colombo, po! ¡Colombo, po! ¡Tenemos antes de la privatización! ¡Colombo, po! ¡Colombo! ¡Colombo, po! 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 ¡Colombo No paga si los públicos se acaban.